¡Apretando Juan Dosal! El portero de los rojos, qué precipitado Hay gol, ¿eh? Hay gol Qué precipitado ¿Fue gol? A ver, ¿qué se da? ¡Fue gol! Está todavía ¡Fue gol, chef! Sí, fue gol completamente Pensé que todavía no se daban cuenta, Raúl Fue gol, al final de cuentas el cabezazo de Marcelo Javier Correa No le alcanza a atajar Tiago Volpi Ese manotazo con la mano derecha Y el asistente número 2, Michel Ricardo Espinoza Señal hacia el centro, le dice a Diego Montaño Anotación Santista ¡Es gol de Santos Laguna! Gol AT&T 5G Innovación con propósito Santos Laguna Se acerca en el marcador Con esa anotación Estábamos viendo la repetición Pero cayó el gol Y es Un gol por la salud Gol que beneficia con 5 Quimioterapias a niños de escasos recursos Para continuar con su tratamiento Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y 2DN Gol de Hugo Rodríguez Santos vive en este partido Marcrosa En el tiro de esquina siguiente Después de la acción Que se veíamos repetida Por parte de Javier Correa Juegan en corto Creo que sorprenden un poco ahí En las marcas En la repartición de las marcas Hugo Isabel Rodríguez Que le gana muy bien La posición a Mosquera Y remata de esa forma Por poco y tiempo Y también La posición a Mosquera